Bueno, pues no sé si deciros buenos días, buenas tardes o qué, pero ha salido solecito, como podéis ver, y vamos a hacer la comida, que hoy me he levantado con ganas de hacer espaguetes a la carbonara, no hemos dormido nada, la gorda está malita otra vez con los mocos, me da aquí el reflejo, la gorda está otra vez malita con los mocos, y el Alan está bien a toser y con dolor de garganta, yo no sé qué pasa, pero este invierno tío, no gano yo, está constipado, miren, por aquí tengo, a ver, ¿la veis? A la ratita, y por aquí, al ratón, que yo estoy usando ratón, y bueno, pues nosotros vamos a preparar la comida, gordita, hola, mi preciosa, bueno, como podéis ver, ya estoy grabando con el palo, aunque no sé si yo, va a ser muy cómodo o qué, porque, a ver, ¿sabéis dónde deja el palo? En el rollo de papel de la cocina, pues ahí está el palo, pero es que así se ve, un poco raro, ¿no? Bueno, venga, vamos a hacer los espaguetis a la carbonara, lo primero vamos a coger una olla y vamos a poner los espaguetis, ¿no? Ueh, 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 eso baila un montón, ¿eh? Una olla, a mí me gusta poner los espaguetis en las ollas estas, porque son más altas. Alan, ¿tú me vas a ayudar? Ah, pues lo menos lo dice, que no me va a ayudar. Pequeña. Bueno. Olla. A tope. Y ponemos una pastillita de abecrem. ¿Sabéis quién asoma por la cocina, no? La gordita, claro, mi amor. ¿Quién viene? ¿Una pastillita o qué? ¿Una pastillita o qué? Sal. Para que luego diga mi marido que ya no es como sal a las cosas. Lo que pasa es que se me olvida un montón de veces, pero... Sal. Sal, 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 sal. Sal. Orégano. ¡Hola! Orégano, no. La oregano. ¿Qué coño orégano? La oregano. Y ahora vamos a ver para hacer la salsa. Que yo pongo. Para la salsa de los espaguetis, pongo... Mírala, ¿verdad? ¿Por dónde vas, pequeña? Pongo champiñones, cebollita, una cebolla tierna, champiñones... Y ya está. Ahora pondremos jamón también para freír. Y como... De la pata de jamón, de Navidad, mirad cómo ha... Vaya... ¿La veis? Que apenas queda... Porque... Apenas, apenas... Y todo se la ha comido mi marido. Dice, no, esto... No queda mucho. No, no está bueno. No, no está bueno. Cuando te quiere dar cuenta, ya se la ha comido. Así que vale. Pues yo pongo... Y... Todo eso vamos a hacer el sofrito de mientras que... Los espaguetis se cuecen. ¿Vale? Yo, como ya os dije, compro espaguetis integrales. Parece que no, que es una tontería, pero el arroz y la pasta yo la compro integral. No se nota apenas a la hora del sabor y... Y te hace bien para el cuerpo. Así que nada. Vamos a ver si terminamos el sofrito. Bueno, a ver si empezamos el sofrito y a ver cómo va. Ya no sé, tu son los fritos. Vamos a ver si me lo mandas. y aunque dicen que esto es para saber cuánto pan, yo siempre hago ajo y nunca llegamos a lo que son a veces que me paso y a veces que no llego y mmmm, mejor que esto, ¿eh? Bueno, pues vamos a probar a ver cómo va a salir hoy, ya te digo, vamos a probar con esta nata, ya te digo yo, que va a ser un caso. Bueno, pues vamos a probar. Hay que limpiar bien el tacóncito y ahora vamos a ver. Me imagino que esta, al ser azucarada, pues tendremos que echarle sal, ¿no? Digo yo. ¿Qué me decís? Hostia, con mal no vale, para nada, para nada, pero está consumida. No, se consume más. Ahora hay que echarle más, ¿o qué? Bien. Otra vez abajo. 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 Otra vez abajo, así abajo. Un like this. Hay que echar sin remolimiento. Han salido buenos los espaguetis, pero el invento de ponerle la nata de spray salen super dulces. Hay que contar cuántas veces le he echado sal, pero salen dulces. Pero es tan bonita que sí, Coco. ¿No? Ah, porque lleva champiñón y no le gusta. Chau. 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 Chau.